Bueno, este de debilidades, digamos, existentes en el periodo del terreno, como nosotros teníamos otro terreno y tuvimos que buscar ahí uno de los que tenía nuestro compañero que estaba aprobado, seleccionamos el terreno de la compañera Gabriela, que es Gabriela de Silva, que está ahí por el IPM. Sí. Tomamos ciertos, bueno, inicialmente cuando uno no ha estado mucho en contacto, digamos, directamente con el lugar a donde uno comienza a tener ideas, generar esas ideas, a veces tiende a sentirse un poco desligado, ¿verdad? Pero con respecto a la investigación que ellas habían hecho, pues nosotros pudimos recopilar ciertos puntos de ellos, digamos, que existe bastante incidencia solar directa en el terreno, porque sí existe el IPM que tiene una altura considerable, pero ellas hacían una mención también que era de que este edificio no proporcionaba una sombra directa a lo que era el terreno. También que existe una escasa iluminación en los predios del terreno. Sí existe iluminación, pero en el lado del Boulevard Centroamérica. Y como punto, colocamos que esto podría hacer o generar un posible peligro de posibles asaltos para lo que serían los platones, ya que es una zona que no es muy transitable en la noche. También otro punto como contaminación visual por parte de lo que es extendido eléctrico y conexiones de teletelefonía a cables existentes en la zona. Esto es bien como aquí en Honduras, ¿verdad? Esto a veces lo que puede ocasionar en casos extremos es sobrecalentamientos y posibles incendios en las líneas por la cantidad. Otro punto también es la contaminación acústica por parte de los vehículos que circulan en la parte del Boulevard Centroamérica, ya que es una arteria de alto tráfico vehicular. Por su ubicación también notamos de que usualmente se hacen las convocatorias de movimientos políticos o movimientos populares como punto de referencia ahí en la rotonda del Plaza Miraflores. Y esta es una de las calles que se toman para lo que son esas manifestaciones. Cuando ocurre eso, pues a veces se dan daños a la propiedad privada. Entonces, eso es un punto bastante considerable a tomar. Otro como punto es de que existe una pésima educación vial y no se respeta el peatón. Entonces, como factor de eso, se ve que han ocurrido accidentes ahí por el paso de cebra, porque no se respeta. No, esto es un terreno que vosotros transitan, por esto no es difícil. Sí, y tuvimos que, de hecho, por eso lo seleccionamos, precisamente ese, porque es el que nos quedó más cercano. Sí, nos quedó más cercano. Entonces, ahí. Está más cercano a nuestra área de residencia. Sí, entonces, como, a ver, creo que puedo ver esto aquí. Tenemos un, permítanme. Ok, nosotros, en realidad, como parte de lo que es el concepto, hola. Sí. Ok. Vamos a, en realidad, ahorita no tenemos como parte de lo que es la morfología, porque, como le mencionaba, nos sentimos un poco extraños a lo que es este predio y no lo hemos podido visualizar ahí físicamente para entre los dos crear esta propuesta, ¿verdad? Pero, a un nivel general, nosotros tenemos que queremos desarrollar, digamos, una arquitectura con formas limpias y sobrias. Notamos que existe bastante vegetación en el terreno y, de hecho, marcamos como parte de esa vegetación lo que sería un eje rector que nos podría dar una organización lineal. Entonces, ahí utilizaríamos, digamos, ahí utilizaríamos, digamos, formas puras en donde podríamos interceptar o interconectar lo que son estas áreas y también en su mayor, lo que nosotros también queremos respetar en lo mayor posible es respetar la vegetación porque queremos crear ese contraste entre lo natural y lo urbano. Y, como decían, como decían las compañeras, eso de, como se sentía como un oasis, ¿verdad? Esa parte en la ciudad. Y todo esto ha ligado también a que queremos que, mediante la incorporación de los materiales, pues, sea de que nos permitan el mayor aislamiento acústico posible o confort para los visitantes de la obra edificar. Si bien es cierto la parte de acceso del Boulevard Centroamérica, anteriormente yo le había comentado que ocurren accidentes aquí abajo por el paso de Zebra, sin embargo, nosotros estamos considerando el posible acceso en su extremo superior izquierdo, ya que sí se dan que las edificaciones siguientes tienen el acceso por ese extremo. Y, pues, podríamos realizar un precio de Bahía, ¿verdad? Para el ingreso a la edificación. El acceso que está marcado, bueno, que nosotros observamos que un posible acceso por la calle del IPM es un poco complicado, ya que se tiene que cruzar la calle y entonces ahí es como que se mete en contravía. Y, de hecho, para ingresar por ese extremo, tiene que ir hasta emisoras y dar la vuelta y meterse por la calle de atrás. Entonces, para mayor comunidad y tal vez crear un circuito de entrada por un extremo y salida por el otro, pues, estamos pensando en esos posibles puntos de acceso y de salida. Y como arquitecto de referencia, nosotros hemos elegido a Tadado Ando. Es por ello de que nosotros queremos conservar esa línea, ¿verdad? De las formas y también ese punto en donde él hablaba de que su forma combinaba los materiales y los movimientos del siglo moderno como principios estéticos y espaciales. Y él hablaba también un poco de la integración de los edificios con ese entorno natural. Entonces, también esos materiales que son como del siglo XX, lo que es el hormigón, viso, vidrio y el acero. Y que él como habla de cómo esos materiales que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo pueden ser transformados de diferentes maneras y adaptados al contexto de lo que se requiere de la edificación. También el manejo de la iluminación que él tiene y también el manejo del agua que él en sus proyectos tiende a decir de que debe ser tratado como un espíritu prácticamente vivo que le da esa armonía. Y entonces, todo eso nosotros lo queremos recopilar a la hora de nuestro proyecto porque es un proyecto cultural, pero también queremos que las personas que asistan a él se sientan relajados, bien satisfechos en tanto caos cotidiano, ¿verdad? En la ciudad. Sí, va bien. ¿Tiene temas? ¿Tiene más? Sí, de eso, por parte de la morfología, como le digo, estamos con mi compañero Cristian, todavía estamos pensando básicamente en una forma de unir ambas ideas y que sea, pues, lo más. Es que la idea es que sea algo sencillo y atractivo, pero el problema es que tampoco se puede presentar cualquier idea porque formas hay muchas, pero hay que tratar de que sea construible porque todo el tiempo que tenemos es poco. Por eso. Sí. Entonces, aquí sí lo que desarrollamos más fue el programa de áreas que usted mandó la estructuración, entonces nosotros tenemos lo que es la, no sé, creo, ya estoy compartiendo algunas observaciones y vamos sacando lo que son los subtotales de estas áreas. Luego también tenemos lo que son las zonas de, de servicios generales, de igual manera está estructurado con su respectivo total de área y luego tenemos lo que son las zonas de interiores y exteriores. Las zonas de conciertos. Sí, las zonas de conciertos que tenemos estructuradas por, bueno, la zona de camerinos con sus sanitarios, todo, todo. La zona de la orquesta, la zona de la orquesta, la zona de las butacas y los datos como son también 500 interiores, 500 espectadores también exteriores. Perfecto, bravo. Pues los datos sí los manejamos prácticamente. Por separado. Igual. Ah, separado, pero exacto, exactamente. Entonces aquí está la cabie. Katrin, había cometido un pequeño error allá cuando digo instrumentos musicales. Se entienden siempre en la plataforma de los músicos. Ajá. Este es solo para, para lo integrir, dice, plataforma de los músicos con instrumentos, porque después tendrías que dibujar la ubicación de los instrumentos. Ya más que toda la ubicación. Por eso lo tenemos aquí en blanco. Lo tiene en blanco, ya lo metí. Una de las preguntas. Sí, está bien. Una de las preguntas. Está bien. Ah, la otra recomendación en este tipo de estudio funcional es la fuente. Ah, sí, aquí está. Nosotros sacamos de referencia de Metroplan del 2019, de Ciclopedia de la Arquitectura Plazola, volumen 10, y también de Neuferte, la decimos expedición. Entonces sacamos todos estos datos de, de áreas de metros cuadrados. Perfecto. Y método total por cada zona. Ahora sería bueno hacer un esquema, no sé si ya lo están haciendo, lo proponen. De la zonificación. De globo. Una zonificación. Sería un esquema de globo. Estamos pensando que cada globo, cuadrado, y cada uno con una amplitud diferente. De la relación de metro cuadrado. También podemos incluir entonces ahí las matrices. Sí. Ah, ok. Sí. Pero claro, creo que yo lo voy a subir el video. Lo estaban haciendo bien David y Kenia. Entonces el video lo encontrarán en la plataforma. Ya pueden ver ellos cómo lo están recabando. Están resumiendo de estos cálculos. Después un esquema así gráfico, ¿no? De síntesis. Ah, ok. Sí, sí. Siempre usando tal vez los mismos colores. Porque vosotros son arquitectos. Utilizan siempre la misma correspondencia. Sí, para relacionar. Para relacionarlo. Bravo. ¿Qué otra recomendación? No sé si tenéis más. Por el momento esto es lo que tenemos a presentar. Entonces yo lo voy a hacer. No sé si tengo. Tenemos que presentar para el lunes, digamos, una zonificación, ¿verdad? Cuando ya hacemos. El lunes sí, tendré que avanzar. Ahora, aquí lo que le hace falta es, la análisis del sitio van a ser como mapamentales, que ya lo están haciendo. Pero sería bueno integrarle más información en este esquema que yo vi, que me parece bueno. Pero le faltaría más cosas. Tipo, sobra poner la dirección de los vientos. Sobra poner el asolamiento. Aquí otra cosa le puede poner. Algún dato sobre la temperatura. Siempre en la misma diapositiva. Y hacerle todos los problemas del sitio que ha resumido del análisis que hicieron los compañeros. Y también alguna experiencia que vosotros caminando han tenido personalmente, ¿no? Porque le habrán recorrido estos espacios. Si no, ni en estos días. Alguna vez. Entonces, esto sí, el mapa mental sobre el análisis del sitio. Después falta un mapa mental sobre los problemas de la música, que son una síntesis del primer ejercicio. Y esto sería bueno analizarlo en un solo mapa, no hacer una análisis descritiva. Tal vez ubicarse siempre al centro del terreno y alrededor todo el problema conectado con la música. De percepción, de significado, que el sonido, la composición de la sala, de la orchestra, que son sinfonica o la cámara o pequeño grupo. Que son problemas dimensionales con un metro cuadrado. Entonces, esto sí, faltaría. Y también el análisis del usuario, miro que me tiene. El mapa, un mapa mental del usuario. Que lo van clasificando, dividiendo por categoría o por familia, si quieren. Y después lo descomponen. Los técnicos, los músicos, el público. Y el público de qué compuesto en esta zona. ¿Qué otro pueden estar? Los trabajadores, los invitados. Hagan un análisis. Esto falta.